Es importante recordar que fue a propuesta del Senado, a raíz de una proposición de ley de compromiso, cuando se habla, por fin, de aumentar el servicio universal de Internet a los 100 megas, mientras aquí el Partido Socialista traía vergonzosos planes que no se cumplen y dejaban al servicio universal de Internet a merced de las operadoras. A pesar de que a estas operadoras les han untado con miles de millones para desplegar el 5G, ¿cuándo ni siquiera llega el 3G en numerosas zonas de nuestro Estado? Hoy, por ejemplo, es noticia, el municipio de Corachá, en Castelló, que lleva dos meses, ya no sin Internet, lleva dos meses sin teléfono, sin poder marcar ni siquiera el 112. Esa es la realidad de las operadoras en nuestro país. operadoras siempre muy bien financiadas, pero que a la hora de cumplir servicios básicos mínimos, nadie les exige ningún tipo de responsabilidad.